Mi mujer de oro Mi mujer de oro Mi mujer de oro Me manda a buscar Mi mujer de oro Me manda a buscar Para que la tienda No me lleve mal Para que la tienda No me lleve mal No me lleve mal Para que la tienda No me lleve mal Venga a contar Que en la mala noche Me van a matar Que en la mala noche Me van a matar La mujer más mala La conseguí yo La mujer más mala La conseguí yo Yo con mi poder Quiero que se arregló Yo con mi poder Quiero que se arregló La mujer más mala Quiero que se arregló Llegaron las minas 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 ¡Gracias!